La noche es Llegó La tierra está oscura Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no temble Pero aún me asustaré Porque sé que tú estás junto a mí Y aunque en las montañas el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Junto a mí Junto a mí Música La noche llegó La tierra está oscura Y la luna es la luz que brilla ante mí No lloraré, no lloraré I want No me asustaré Porque sé que tú estás junto a mí Y aunque en las montañas el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí Y usted está justo en esa luz que brilla ante mí Y tú estás junto a mí En las montañas el cielo caiga Oh, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, junto a mí Oh, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me